¿Quieres saber cómo me he realizado este maquillaje? Pues nada, sigue mirando. Maquillate un viernes cualquiera conmigo para ir a trabajar. Ya tengo hecha mi rutina, mi crema hidratante con protector solar y hay que hidratar los labios. Utilizo el Oalsamo de Mario Urbay. Últimamente estoy comenzando el maquillaje siempre por las cejas, así que nada, lápiz de Mercadona. De estos súper hiper mega finos. Y nada, vamos a rellenar un poquito los huecos que yo tengo bastante. Una vez rellenan los huecos, lo que voy a hacer es con el rotulador de Vivo, voy a falsearme un poquito el vello del inicio de la ceja, que yo me lo arranqué. Y por último, para terminar con las cejas, voy a utilizar el gel fijador de Essence con color, ¿vale? Para darle un poquito de dimensión y para cubrir... Ahora mismo no tengo muchas canas, pero ya voy teniendo. Si hay que cubrir alguna cana, se cubre con esto. Alguna de vosotras me ha preguntado que si mancha, a ver, recién puesto, si te tocas, te mancha. Pero esto una vez que seca, seca. Ahora es el momento de la prebase de sombra. Estoy utilizando indistintamente la que tengo de Wet n Wild o el Paint Pot Painterly de MAC con una brochita, cojo producto y lo que hago es que lo reparto por todo el párpado superior e inferior. Ahora es el momento de pasar el maquillaje de la cara. Hoy no me voy a poner base de maquillaje. Últimamente lo que estoy haciendo, como lo viene, suelo estar menos horas maquillada, es que estoy utilizando el corrector de borrador de Maybelline. Yo tengo el tono 03 y lo que hago es que, pues, me lo reparto un poco por lo que viene siendo toda la cara. Vamos, lo que es la zona T, donde tengo un poquito más de rojece, sobre todo la toma de la nariz, por aquí, la ojera, me meto un poquito, la barbilla, sobre todo la zona que tengo más despigmentación, bien por rojece o por lo que sea. Y ahora ya esto me lo voy extendiendo con una brochita por toda la cara. Y la verdad es que me gusta mucho cómo queda el acabado de la piel. Fijaos que también la crema que llevo debajo de Ammuller, con un factor de protección solar del 50, hace mucho. Es una crema iluminadora y yo creo que hace también bastante. Vamos a seguir dándole puntitos de luz a la cara, que como tiene poca, pues nada, lo que voy a hacer es ponerme un poquito del Charlotte Tilbury, el Flourish Filter. Y con la misma brocha de la base, lo voy a difuminar un poquito. Ahora lo que voy a hacer es ponerme un poquito también de bronceador para darle un poquito de forma a la cara. Voy a utilizar estos dos productos, la brochita esta que me comprensen, que me encanta, con la crema tostada de Mario Orpais, que es de los bronceadores en crema que tengo. Es el que más me gusta. Tengo tres o cuatro, pero vamos, el que casi siempre uso es este. Los otros también los utilizo, pero en menor medida. Y nada, vamos a darle un poquito de forma. A mí me gusta marcar un poquito el pómulo y disimular un poquito esta frente de toro valiente que tengo. Eso me lo hacía mucho de chica. Y nada más. También me meto un poquito en lo que es el párpado, ¿vale? Para ir dando ya un poquito de color y de transición. Vamos a la parte divertida, coloretes. Voy a utilizar este de aquí de Makeup Revolution, que me encanta. Tiene muchísima purpurina, es en tono pink. Es de los Hydra Bright Cream Lash. Y es que me encanta. Lo único que no me gusta tanto es el formato este, pero bueno, el corrector también tiene este formato. Y te hago con bebé, hazme muchas gracias. Yo lo que hago es depositarme el producto aquí y con la brochita voy cogiendo y me voy aplicando. ¿Por qué no me gusta ponérmelo directamente en la cara? Porque hay veces que me paso y luego para rebajarlo me cuesta. Ahora que voy a utilizar este colorete luminoso de Mercadona, es el tono número 1, que es este rosa tan potente con destellitos dorados. Y nada, voy a poner un poquito para sellar, digamos, el colorete en crema que me he puesto. No me haría falta sellarlo tampoco realmente, pero bueno, así me aseguro que me dure más. Y fijaos lo jugosa que quedan las mejillas. Bien, ahora voy a sellar lo que es un poquito la zona T y voy a coger estos polvos de Kiko. Son de una colección de hace mil años. Son estos que son súper hiper mega finos, parecidos a unos que tienen Ars. Voy a coger una brocha y lo que voy a hacer es sellarme la zona T, un poquito también por aquí. Pero voy a intentar no tocar la mejilla. Solo lo que es la zona T. Poner un poquito por aquí debajo también. Y las sienes, porque yo se quedé con mucha gasita aquí en las sienes. Con la cara terminada, si hay que tocar, echase un poquito de spray. Voy a utilizar este de Mercadona. Me gusta hacerlo así porque si no, si me pongo máscara de pestañas, luego corre el riesgo de que se me corra la máscara. Para los ojos es algo súper sencillo. Yo utilizo la paleta Nude Again de Mercadona. Y voy a coger este tono rosa empolvado para hacer un poquito de transición, pero muy poquito. Nada, simplemente marcar un poquito y poco más. Ahora con una brochita plana voy a coger esta sombra de aquí, que a mí se me asemeja a una que tiene MAC a patina quizás. Patina de MAC se me asemeja un poco. Que es una sombra que utilizo bastante. Y voy a aplicarla lo que es en el párpado móvil. Y tengo que ver una pestañita, dando vuelta. Como veis da muchísimo brillo. Voy a coger ahora esta sombra de aquí rosa. Que como veis hoy estreno camisa rosa. Esta camisa en el cuadro, como veis, es de Shein. Y la verdad es que es súper cómoda. Voy a aplicar un poquito de esa rosa en lo que es la oscuridad. La esquina exterior para marcar un poquito la profundidad del ojo. Nada, un toquecito de nada. Ahora un poquito de lápiz marrón en la línea de agua superior e inferior y máscara de pestañas. Y se hizo la magia. Bien, ya me he puesto la máscara de pestañas y el lápiz de ojos marrón. Y me he puesto el labial. El labial que llevo es este de aquí de Kiko. Este lo he dado el touch en el tono 110. Que es un rosita. Y nada, me he perfilado también con este perfilador de Kiko también. De los Creamy Color en el tono 309. Nada, perfilado. Y luego me he puesto el labial. Los dos pasos. Estos son de los que duran todo el día. Son bastante fijos. Y nada, hoy todo al rosa.